Vengo cansado de caminar, el corazón sin entregar, un universo para dar De pronto veo alrededor del cielo vino un resplandor y todo cambia de color Porque eres tú con tu mirada, tu sonrisa enamorada que me llevan a ti Eterna ilusión, toda una vida una canción Y quiero darte el ojo en el aire entre todas las olas y el sol Cada mañana te acaricias, amanecer con dolor, el tiempo junto a ti Toda una nueva dimensión, ahora vivo para amarte, mi vida entregarte La danza de la eternidad, un mundo de complicidad, donde yo quise siempre estar Quiero llenarte de placer en tus colinas, recorrer con cada beso renacer Quiero tenerte entre mis brazos y soñar en tu regazo con la luna y el mar Eres mi canción, llenas mi vida de pasión Y quiero darte el ojo en el aire entre todas las olas y el sol Cada mañana te acaricias, amanecer con dolor, el tiempo junto a ti Toda una nueva dimensión, ahora vivo para amarte, mi vida entregarte Una vida sin dolor, juego risas y caricias que iluminan mi interior En tu alma mi destino que me eleva en el camino donde nada puede fallar Y quiero darte el ojo en el aire entre todas las olas y el sol Cada mañana te acaricias, amanecer con dolor, el tiempo junto a ti Toda una nueva dimensión, ahora vivo para amarte, mi vida entregarte Mi vida entregarte Cada mañana te acaricias Toda una nueva dimensión, ahora vivo para amarte, mi vida entregarte ¡Gracias!